Bueno, la verdad es que bonito este tiempo, que es Navidad y los corazones también son muy solidarios. Hemos visto eventos muy bonitos como el de ayer que compartimos también con Marcela, nuestra querida Elena y mucha gente más muy bonita, gente bonita de verdad por dentro y por fuera. Y hoy tenemos otra fiesta navideña y es que hace cinco años ya que tuvo Marcela esta iniciativa de juntar amigos para celebrar Navidad, que luego no podemos, luego estamos con familia, luego no podemos. ¿Cómo nace esta idea? Ah, esta idea empezó, por acaso Humberto ha dicho, viene a hacer una fiesta de Navidad, invitado nosotros y a partir de ahí todos los años hacemos esta fiesta y llamamos toda la gente del Brasil y que se ponga de rojo, para hacer fotos, todo y para pasar un ratito con los amigos, que es como tú comentabas, la gente de Navidad está con la familia, entonces tenemos un día para encontrar toda la gente que vive aquí del Brasil y no solo del Brasil, viene gente de toda parte, ¿no? Y eso, y todo año hacemos esta fiesta y hoy va a ser un... Los chicos venido directamente de Portugal para cantar, de Málaga también, entonces hoy vamos a realizar este evento aquí brasileño. Habrá que cantar, habrá que bailar, habrá que brindar, todo como si fuera el día de Navidad ya, para ir calentando motores. Verdad, la vida es muy curta, tenemos que aprovechar mucho, lo máximo que podemos, porque... Estás también mucho en Portugal, que a mí me dijiste que te habías comprado allí casa y que, bueno, te pasas unos buenos momentos compartiendo Marbella, Portugal. Sí, Portugal parece un poquito con Marbella, parece, es muy parecido los barcos, los restaurantes, entonces a mí me gusta también. Y ahora estoy un poquito dividida, Marbella y Portugal, me gusta de los dos, me encanta. Me dijiste que las fiestas de Navidad, tanto gastronomía como las tradiciones, son muy parecidas a las de aquí, ¿no? Sí, muy parecidas, hacemos pavo, cerdo y es igual, yo creo que es igual, las uvas y todo, igual. ¿Te gusta cocinar, Marcela? ¿Te gusta meterte la cocina así? A mí me encanta, a mí me encanta, yo que voy a hacer la cena este año. ¿Cuál es tu plato estrella, que tú cocinas fenomenal? Mi plato estrella, que la gente gusta mucho, es unas gambas que hago dentro de la calabaza, ¿sabes? La calabaza y es una comida brasileña que va a crema de leche, gambas, queso y ahí pone dentro de la calabaza y es muy bueno. Suena muy bien, tiene que estar muy rico. Buenísimo, buenísimo, un día hago y invito a vosotros. Tenemos que ver la receta, ¿eh? Para aprenderla, ¿eh? Sí, la tradición es el plato que la gente más, más, más gusta. Y por ejemplo, en Brasil tenéis también los reyes magos o papá noel. El papá noel, sí, los reyes en Brasil no tienen esta tradición, pero el papá noel, sí, el día 25, con los juguetes, con los niños, pero los reyes no. Aquí nos acompañamos todos, aquí nos acompañamos todos, papá noel, reyes magos, aquí todas las fiestas son bienvenidas. Es verdad, muy bienvenidas, ¿no? A mí me encantan las fiestas. A mí me gustaría, Marcela, que dieras un mensaje de Navidad para todo el mundo en general, para tus amistades de familia de Brasil, de Portugal, de aquí de España. Tienes contacto también con la televisión. Tienes tantos contactos y tantos amigos que yo te voy a dejar el micro para que tú hagas tu mensaje para todo el mundo. Gracias. A todos, quiero desejar un Feliz Natal, Feliz Navidad, Merry Christmas, porque tenemos aquí amigos de toda parte, ¿no? Y voy a hablar en portugués, pero un poquito en español, un poquito en portugués. Y deseo a todos un Feliz Natal, un Feliz Navidad, un Feliz Navidad, de paz, de salud para todos. Y que sea un año muy, 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 muy bueno, el próximo año que viene ahora, para todos. Y que seguimos aquí, en este mundo, con salud, que es lo más importante. Entonces, deseo a todos mis amigos, mis familiares, de Brasil, la gente aquí, que está siempre con nosotros. A todo, todo, todo la gente de Marbella, un Feliz Navidad y buenas festas a todos. Bueno, pues, papi, para ti, para todos, tus amigos y familia, una Feliz Natal. Pepe, muy buenas festas, y que la gente come mucho, ¿no? Eso, sí, sí. Y cuidado para no engordar, gente. Oh, cuidado. Hacen mucho ejercicio, ¿no? Sí, después de Navidad. Ah, no, Navidad. No te hace falta porque tú siempre estás en Barcelona, para Barcelona. Sí. Pero Navidad tenemos que comer, olvidar la dieta, porque es una data muy, muy especial. Entonces, tenemos que comer, disfrutar con la familia, hacer de todo. Después, después de pasar las fiestas, volvemos a la Tiva. Es que, ¿cómo nos vamos a privar después de todas las cosas ricas que vemos? Como el escaparate, el turroncito, la almendra, tantas cosas ricas. Es imposible, es imposible ahora en Navidad no comer y beber también un vinhozito, ¿no? Por la Feliz Navidad, próspero año 2024, que tenemos ya encima. Nosotros estamos ahí en 2024 y gracias a Dios estamos todos aquí con salud, ¿no? Que es lo más importante. Gracias a ti. Feliz Navidad, Viviana. ¿Qué tal? Feliz Navidad. ¿Qué tal? ¿Cómo te va en la televisión brasileña? Ah, muy bien. Ahora estoy en la red de TV Espíritu Santo. ¿Haciendo un programa especial? Sí, muy especial. ¿Cómo se llama tu programa? Fama y Destaque. ¿Podemos verlo por internet? Sí, podemos verlo por internet. ¿Cómo se llama? Yo quiero entrevistarla. Ah, estupendo. Feliz Navidad, Viviana. Sí, gracias. Un buen evento. Bueno, nos encontramos ya en el restaurante favorito de todos nosotros, porque se trata de unos amigos de Humberto y Noelia, que le mandamos un beso desde aquí. Hoy se celebra aquí la fiesta de Navidad, porque luego el día de Navidad estaremos con la familia. Así que hoy, la fiesta de Navidad, entre los amigos. Y bueno, tenemos aquí a un gran amigo, que viene elegantísimo también de rojo, como la fiesta. Gracias. Que se nos vea que estamos de fiesta, ¿no? Hoy es la sétima edición de la fiesta de Navidad Brasileña aquí en Puerto Banús, juntamente con mi amiguita aquí, Marcela, y para poder hacer la fiesta ahí para grande, con nuestros amigos todos aquí de Marbella. Y además, que ha venido temprano para montar todo el equipo, porque va a haber música a tope, nos vamos a pasar divino, vamos a bailar. La fiesta es siempre como yo digo, ¿no? Yo empiezo, pero no tengo hora para acabar. ¿Qué música es la que vamos a escuchar? Hoy va a escuchar muchas músicas distintas también, que traigo ahí un repertorio nuevo para agitar un poquito más la fiesta. Pero hoy, como siempre, Samba de Willa. Me gustaría que te quieras contratar, porque eres un artista y nos encanta. El que te quiera contratar por una fiesta, ¿dónde tiene que contratar contigo? Olha, contacto directo, Marcela, la manager de toda la vida. De toda la vida, Marcela. Es verdad. Entonces, quien quiera contratar, Marcela, Hardbody Brasil, Hardbody Brasil, y entre en contacto conmigo, y hacemos aquella fiesta brasileña. A pesar de los chicos ahora estarem en Portugal, ellos vienen para acá, no pasa nada. Contrata que venimos a hacer la fiesta. Como siempre. Como siempre. Yo lo recomiendo, porque si es tan divertido, se pasa también con vosotros, que una fiesta sin vosotros como que falta algo, porque lo hacéis genial, ¿eh? Sabéis divertiros, y es lo importante en la vida, saber divertiros. Ah, Elena, lo que tengo que hablar de ti, siempre, siempre contenta, siempre elegante, siempre nos dando esa oportunidad de estar contigo, de estar mostrando nuestro trabajo. y para mí es muy, muy, muy alegre, estoy muy feliz siempre cuando tú estás aquí, de verdad. Mira, y tú estuve en la segunda edición, y esta ya es la séptima, ¿eh? Bueno, y que sea mucho más. Que sea mucho más. Que sea mucho más, ¿eh? Bueno, vamos a felicitar, vamos a decir, Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Portuganús, hay que quitarse un poquillo ese tipo de temor de venir hasta aquí, pero hemos funcionado bien, y sobre todo con grupos y con gente que nos conocen, y que cuando vienen, pues saben que están aquí súper a gusto. Se quedan a tomar una copa hasta última hora, hasta las dos de la mañana, nuestro horario permitido, y están súper bien. Bueno, háblame ya de Nochevieja, y sobre todo de Nochebuena y Navidad también. Bueno, Nochebuena, Nochebuena, Nochebuena nosotros la reservamos para la familia, y para todo el equipo que puedan pasarlo con su familia, y también que disfruten de algún día, pues después de todo el trabajo que llevamos. Y Nochevieja, pues tenemos un menú espectacular como siempre, con música en vivo, que este año traemos a Robert Bandolero, que es un dúo cubano, en el que hace, aparte de la música tradicional suya de cubana, de bachatas, música más movida, todo tipo, y además lo hacen espectacular siempre. Tenemos un menú en el que es un menú degustación, en el que está basado con ocho platos diferentes, en el que tenemos una promoción muy importante, de que está con 160 euros, venta promocional antes del día 28, haciendo la reserva, antes del día 28, 160 euros, y ya el 29, 30, 31, que son las últimas entradas, que a lo mejor ya están agotadas, 180 euros. Son 120 plazas, y en el que en el menú está todo incluido, hasta lo que son las campanadas de las uvas, luego música en vivo también, y el cotillón espectacular, claro que sí, con mucha bengala y mucho jaleo. También que se come aquí, seguro que va a ser un menú, ¿algunos platos que nos puedan mencionar? Bueno, pues el menú, mira, el menú es un menú que se dice largo y estrecho, en poquitas cosas, y en el que tenga bastante variedad. Se recibe al cliente con un chupito de trema, de langosta, de bogavante langosta, en el que tenemos luego, acompañamos con un surtido de ibéricos, con diferentes tipos de quesos, como siempre ponemos de payollo, pajarete, pimentón, lomo, jamón ibérico. Tenemos el biteltoné tradicional nuestro argentino, que no puede faltar en unas navidades. Continuamos con un surtido de canapés, en el que tenemos una tosta de anchoa, con tomate confitado, tenemos una ensaladilla rusa tradicional navideña, y una tosta de miscuit de foie con arándanos. Luego, como caliente, viene uno de los langostinos, que nunca puede faltar en navidad, es el langostino grande, en el que lo hacemos plancheado, con una salsa reducida suya, de su propia mantequilla. Y luego, para el plato principal, pueden elegir el solomillo de black angus, para brasa, y de pescado, tenemos el salmón, con la salsa de eneldo, templada. Los postres, que son surtidos, y luego, uvas, cotillón, y una cosa que es importante, que utilizamos las primeras, en bebidas, las primeras marcas, de primeras bodegas, vinos de Rioja y de Ribera de Trianza, en blanco, verdejo, hay blach, de rosé, de mirabal, todas las primeras marcas, dentro de lo que es el primer menú. ¿A qué le pides a 2024? Pues, como decía, un famoso torero, virgencita que me quede como estoy, ¿no? Pero que, que ya es mucho, de verdad, agradecer, que hemos pasado el año, y continuar con mucho trabajo, que no nos falte, y salud toda la familia. Pues, felices fiestas, para este gran equipo, que es el gaucho, y que nos veamos mucho también, el próximo año. Pues, muchas gracias a vosotros, por siempre acompañarnos, y estar en todos los eventos que hacemos. Gracias. Felices año. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!